Parceros y parceras Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video Del adolescente más sexy de YouTube Ya tenía tiempo que no decía eso Estamos en fechas culturales Todos sabemos perfectamente cuál es Así que entonces, sin más preámbulos El tema de hoy es el siguiente Así es, vamos a hablar un poco sobre esta celebración O sea que te vas a burlar de una tradición de tu propio país Ya tranquilo, tío Mimiris Ya saben todos que todos mis videos tienen comedia Y este no va a ser la excepción Pero bueno, sin más relleno Comenzamos Vamos a hablar un poco sobre la historia de esta gran celebración Y para esto nos tenemos que remontar a 1859 Fue precisamente en este año que se consolidó La costumbre de adornar las tumbas Con flores y velas Que es pues algo que hacemos todavía tal vez Pero... Porque hay un pero Solamente eran exclusivos los días 1 y 2 de noviembre para realizar esto Continuando con... No mames Luis y la comedia Tranquila, tío Mimiris, para allá vamos Continuando con parte de la historia Se dice que los de clase alta Eran los que iban a los panteones en las mañanas Para ir a adornar, decorar Y pues obviamente dejar ofrendas a sus difuntos Mientras que la clase media o baja Iban pues generalmente en las tardes Para dejar sus... Pues sus adornos y pues sus ofrendas En fin No, no es cierto Aún no se acabaron Aquí mi pregunta es ¿Cómo y por qué se consolidó esta celebración? Porque yo no creo honestamente Que haya pasado algo como esto Oiga jefe Como que los panteones ya Están muy fregados, ¿no creen? Pues sí, pero... ¿Qué le hacemos, hijo? No, pues no... No sé, pero... Ya, ¿por qué no inventa pues una chingadera Como una pendejada cualquiera Para que pues la gente se la trague Y vengan pues a arreglar aquí sus chingaderas Porque la mente están todas vergueadas Sí, sí, me agrada la idea Y de hecho, ¿sabes qué? Como es esto del tema de muertos Y del cielo y de todo esto Pues podríamos utilizar un poco su fue Para... Que se pongan a limpiar En la conferencia de prensa Compatriotas mexicanos He decidido Como su presidente Darles dos días Para que recuerden a estas personas fallecidas Que eran tan importantes e inteligentes Y sobre todo valiosas Sí, ¿sí usted jovenele ya? Sí, mire, lo que pasa es que Pues mi abuelo falleció hace ya tres años No dijo Mi más grande pésame Supongo que tu abuelo Era alguien importante Dentro de nuestra sociedad ¿Era militar? No, no, no exactamente Dices que no exactamente Pues no sé Tal vez algo parecido No lo sé ¿Era policía? No, 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 no Tampoco, tampoco Bueno hijo Entonces ¿Qué era? Eh, pues Eh, él era un levanta 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 caca Y pues Él falleció de una manera Muy, muy desagradable Lo que pasa es que pues Un día iba caminando Y pues No se estaba fijando por donde iba Y pues lo que pasó es que Se cayó por una coladera Justamente donde él tiraba las cacas Yo no creo que haya sido así Tus mamadas Luis Otro de los puntos del Día de Muertos Son Los días Y si eres mexicano Obviamente sabrás Y creo que todos deberían de saberlo Que los días que se festeja Día de Muertos Es 1 y 2 de noviembre Pero lo que muchos ignoran Es el por qué son los días Y aquí y en vivo y en directo En el canal de Curre Sports and Games Te lo revelaremos Hay una creencia popular Que ha pasado de generación en generación En mi familia En la que se cree Que el día 1 Es el día en el que vienen los niños Que fallecieron O incluso los que ni siquiera pudieron ver la luz Lo sé amigos Es algo triste y oscuro Pero así son las cosas Y pues en el día 2 Pues ya todos sabemos Lo clásico Que es cuando bajan nuestros familiares fallecidos Pues A recibir su ofrenda Otro punto que estamos tocando Es el de los altares Pero vamos a analizar algo ¿Para qué coño se le pone comida a un muerto? ¿Para fortalecer sus defensas? Ok, considero que esta vez sí me excedí Pero ya explicando a detalle En este altar se colocan Las famosas flores de muerto ¿Las cuáles son? El zempasúchil Y esta flor como morada Que por más que investigue No pude encontrar su nombre También se colocan Las fotos de nuestros familiares fallecidos Y lo principal Las ofrendas Llámese pan de muerto Dulces Frutas O una exquisita y deliciosa cerveza El siguiente y último punto que presentaremos es Los desfiles En algunas regiones de nuestro bonito y hermoso país Que es México Hay lugares donde se hacen desfiles Personificando catrines o catrinas Desgraciadamente pues En su mayoría son horribles ¿No me crees? Ve el siguiente ejemplo Pero aunque no lo crean Existen Muy muy buenas excepciones Un ejemplo pues podría ser la siguiente Es que no mames Con ese maquillaje y ese body O sea Cualquiera quiere que se le suba el muerto ¿No? ¡Ah no es Prince! ¡No! 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 ¡No con la guitarra no! ¡Ah! Y bueno amigos Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este video Un poco Cómico, informativo, cultural Y también que se les hayan olvidado los problemas Por el tiempo que duró este bonito video Y a ti amigo o amiga que estás viendo este video Recuerda Dejarme tu like Ya que para nosotros es muy importante Y también no es nada fácil hacer este tipo de contenido Entonces por favor déjame tu like aquí en la parte de abajo Te lo agradecería muchísimo Si es que eres nuevo en esta bonita plataforma Y en este bonito canal Por favor no olvides suscribirte Y obviamente activar la campanita de notificaciones Para que cada vez que acá subió Suba un nuevo video Te diga a YouTube ¡Ah no amigos! ¡Curre que acabo de subir un video! Entonces por favor suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Y bueno amigos Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Y bueno Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!